Hola a todos, soy Alexandra Nagles, el día de hoy nos encontramos en Práctico y Sencillo y vamos a realizar un pequeño cinturón, para ello los invitamos a ver la lista de materiales. Bueno, acá tenemos nuestro cordón, la idea es cortar una buena tira y una vez cortado vamos a dejar que esta efectivamente quede a la par, lo extendemos sobre lo que vayamos a trabajar, en este caso una mesa y tenemos en cuenta que esta aguja la podemos utilizar para, en este caso, tomar el cordón más o menos hacia esta medida, para que sea nuestro ojal y ensartarla. Sin embargo, acá podemos utilizar también la pinza, la cadenita de la pinza y esa va a ser nuestra medida. Tomamos otra parte de cordón para con esta hacer un nudo, que ya les voy a mostrar cómo. Entonces aquí ya está cortado, vamos a tomar nuestro nuevo cordón y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, nuevamente buscamos que queden los dos parejos y lo vamos a organizar teniendo muy presente que esto no nos vaya a pasar. Entonces, buscamos en lo posible que no se nos vaya a enredar. Acá tengo mis dos puntas, las voy organizando para hacer lo siguiente. Entonces, tomo la punta de la anterior y me deslizo hacia arriba tomando mi medida que es donde va a ser el ojal. Una vez tengo esto, entonces voy a disponer a hacer un nudo. Entonces, para ello, tomamos una cadeneta, paso este por debajo y suelto. Entonces, aquí ya tengo mi primer nudo y lo que voy a hacer es que acá lo voy a ajustar. De esta forma. Como aquí ya quedó por encima, paso el que tengo a mano izquierda, lo paso por debajo. Este va a pasar también por debajo y aquí me va a sobrar una parte. Esta la paso por encima. De manera que quedaría así. La saco por debajo. Por ello sí es importante buscar un espacio cómodo porque sí vamos a necesitar espacio. Y lo aprento. Voy a tomar, voy a hacer una misma. Entonces, vuelvo a pasar. Como ya está por debajo, esta salió por debajo, entonces ahora voy a pasar por encima. ¿Por qué? para que quede organizado. Entonces, pasé por encima. Nuevamente, esta pasa por encima y sale por debajo. Es decir, primera y segunda puntada por encima o por debajo y la siguiente es el contrario. Y nuevamente acá aprieto. Como esta pasó por encima, entonces ahora nuevamente por debajo y voy deslizando. Nuevamente aprieto. Como pasó por debajo, la tomo por encima, encima y acá la extiendo hasta llegar a este punto. Y encima, entonces acá pasa por debajo. Podemos hacer más o menos unas 10 para que nos quede la base. Acá vamos 1, 2, 3 y 4. Nuevamente, como está por debajo, pasamos por encima, por encima y sale por debajo. Listo. Vamos a dejar estas así. Ahora, voy a tomar solamente una. Voy a hacer lo mismo. Paso por debajo, por encima, perdón. Y acá pasa por debajo. Soltamos. Y aquí tengo esa misma, pero la vamos a hacer hacia mano derecha. Paso por debajo, entonces la vamos a pasar por encima. Encima 1, encima 2, debajo. Y voy jalando las 3 cuerdas al tiempo. No se puede quedar ninguna fuera del otro. Está por encima, paso debajo, debajo. Nuevamente. Voy subiendo las 3 al tiempo. Para ello me apoyo de los pulgares. Y ahora voy a hacer lo mismo con la anterior. Es decir, con la que queda mi mano izquierda. Acá tengo los 3. Utilizo derecha, izquierda y medio. Como había quedado por debajo, paso por encima, paso por encima, por encima. Voy extendiendo. De manera que quede así. Acá paso por encima. Por encima, como vemos, entonces pasa por el lado contrario. Siempre es importante recalcar que son dos puntadas iguales. Y la última es la que cambia. Entonces aquí voy por debajo. Entonces va por encima. Encima 1, encima 2, debajo 3. Y voy subiendo. Entonces ahora voy a hacer lo mismo que hice con este. Voy. Está por encima. Entonces va por debajo, debajo, debajo. Y cruzo. Me deslizo. de manera que lo sujete. Está por debajo. Entonces paso por encima. 1, 2, y 3. Voy deslizándome hacia arriba. Y como podemos ver, van quedando diferentes figuras. Esta pincel la voy a mover más hacia adelante. Para yo saber qué tanto tengo que extenderme. Listo. Ahora, para que me quede más gruesa. Hasta acabamos algo delgado. Por eso, acá ya es un poco más gruesito. Por eso la idea es hacer más puntadas de este estilo. Entonces seguimos por este costado. Quedó por encima. Hacemos por debajo. 1, 2, y el último paso. Y el último paso que es ir extendiendo. Quedó por encima. Entonces lo pasamos por debajo. Ah, no. Quedó por debajo. Lo pasamos por encima. Y continuamos. Las tres tiras al tiempo las vamos moviendo. El cinturón depende de qué tan grueso lo queramos. En este caso estamos haciendo uno sencillo. Por ende es delgado. Pero entre más queramos, se pueden sacar más tiras. Igual se pueden acompañar de diferentes piedras. Para que quede más acorde al tipo de material, podemos buscar piedras en madera. Ya sean circulares o encuadrados. Quedan también muy bonitos. Listo. Entonces acá ya empezamos con nuestra curva. Entonces vamos a retomar este costado. Está por encima. Lo pasamos por debajo. 1, 2, Y nuevamente tomamos. De manera que vamos apretando los nubos. Nuevamente repetimos el paso. buscando siempre que nos quede gruesito. Acá como esto se está moviendo, entonces vamos a poner otra pinza por acá. Por este costado. Va quedando de esta forma. Nuevamente. Tomamos acá. Entonces paso por encima. Vamos a pasar por debajo. A esta altura ya se podrían ir poniendo las piedritas que queramos. Como les digo, es opcional. Las más recomendadas para el material son de madera. Pero si quieren utilizar de diferente material es es a término personal. Nuevamente. Y vamos quedando que va quedando más gruesita. Tomamos las tres. Y vamos organizando. Entonces como nos damos cuenta va quedando en diferente forma. Ahora podemos retomar nuestro tejido inicial que eran las dos en la mitad y las otras dos en los extremos. Y así le vamos poniendo más figuras. La idea es que no quede lineal pero si lo quieren hacer lineal pueden trabajar hacia un solo costado. no hay problema. Pero la idea de un cinturón sencillo es que al menos si tenga algo de forma distinta. Precisamente por ser sencillo y por ser delgado. Como en este caso. ahí vamos. Ahí vamos. Nuevamente está por debajo pasa por encima salimos así de nuevo y pasamos y pasamos hacia este costado. Entonces tenemos las de acá vamos a empezar con estas. Nuevamente paso por acá salí por debajo entonces tomamos por encima y vamos calculando entonces salió por encima tomamos por debajo y este paso lo vamos a ir repitiendo hasta que veamos que ya nuestro largo se va acercando a lo que estamos buscando. nuevamente en este caso estamos haciendo un cinturón pequeño por lo cual hay que tener en cuenta que para una persona adulta es importante tener más material listo listo entonces continuamos con estos pasos de manera que nos vamos acercando a qué tan largo queremos nuestro cinturón y ya seguimos con el siguiente paso listo entonces como decíamos anteriormente estábamos manejando nuestra puntada de encima encima debajo hasta llegar al largo que nosotros queramos en este caso ya llegamos a él de manera que lo que nos falta es cortar las puntas la idea es que nuevamente queden iguales entonces vamos a cortar más o menos hasta acá teniendo en cuenta que si se necesita un buen largo para poder cerrar el cinturón entonces como este cordón es gruesito precisamente hay que hacerle un poco más de presión para poderlo cortar de manera que sea mucho más sencillo aquí ya cortamos nuestras cuatro puntas nos disponemos ahora a hacer un nudo en cada una entonces la idea es tratar de que quede lo más pulido posible para ello si ustedes quieren terminar con piedras es viable entonces acá nos apoyamos de la pinza de manera que quede bien fuerte el nudo y cortamos nuevamente para que esas mechas no se vean de igual manera si quieren quemarlas lo pueden hacer pero teniendo en cuenta que no se vaya a ver mal terminamos acá vamos redondeando ese corte acá ya tenemos nuestro primer nudo y así continuamos con el revés las pinzas acá son una gran ayuda porque si hacen mucho más presión entonces acá jalamos nuevamente vamos a hacer lo mismo con todas y al final vamos a cortar para que nos arrenda más y acá nuevamente hacemos presión con una mano jalando la pinza y con la otra anudando acá se nos quedó por fuera entonces sacamos y ahora nos disponemos a cortar primera primera segunda segunda y tercera entonces ya teniendo nuestros extremos nos dirigimos hacia el agujero que teníamos y aquí y aquí ya anudamos vale decir que este es un cinturón pequeño pero tendría el mismo proceso que el grande le hacemos un nudo allí si lo queremos dejar a medias si queremos hacerle un corbatín un corbatín como este es opcional la idea es que dependiendo de la ocasión pues podamos buscar uno que vaya más a corte hecho y ahí quedaría nuestro cinturón bueno aquí finalizamos el programa con nuestro cinturón este fue el resultado como les mencionaba depende del largo que nosotros queramos los invito a que sigan mis redes sociales que van a encontrar en información y hasta acá llegamos con nuestro práctico y sencillo